No Amigos estamos Destrabando este Este drenaje que Nos ha dado batalla amigos Estamos Está bien Está bien tapado Que este drenaje le hicieron un trabajo A mi señor Bien Chambón le hicieron este trabajo Todo esto aquí voy a Trabajarlo lo podemos Esperen Aquí está el trabajo que le hicieron Miren La pipa del sprint que le pusieron adentro La pipa del drenaje La lluvia Que barbaridad miren Miren Va adentro del drenaje amigos Adentro Miren ahí están Le rompieron Le rompieron Le metieron la pipa del De lo del brake Y ahí Tengo que cortar esta pipa Sacarla Por aquí La única manera Para no romper el concreto Amigos Digo pero Que trabajo de personas Más sucias para trabajar Por eso nos está costando Estrabar todo el drenaje Todo Todo Y aquí no le pusieron pipa Solo hicieron el hoyo Hombre Tenemos que cruzar una Una pipa Tengo que cruzar una pipa Todo Todo Abajo Y aquí del concreto Para no romperlo Aquí está Qué barbaridad Miren Todo esto Son 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 50 pies 50 pies Todo esto Que va aquí Va la pipa Ya La destapamos Ya cortamos Aquí Esto Ya estuvo Ahí está el drenaje Que pusimos Miren Todo esto Aquí Está bien grande Aquí Aquí ya Miren Si nos ha costado Me ha costado Sale Está bien tapado El hielo tengo listo ya Limpiecito Miren amigos Estaba tapado Estoy lleno de raíz Pero puño de raíz Estoy cansado La pura realidad Que me gusta Amigos Pura realidad Este es un cliente Yo le voy a agarrar la casa ya mensualmente Está bien grandota la casa Aquí está Aquí está la otra Bien tapado Aquí está la otra Bien tapado Aquí está el problema Aquí está el otro Miren Aquí está el problema Lluvias Y ahí metieron la pipa Por no romper allí Los sucios Miren Era ganas Por no romper allá Aquí Metieron la pipa Adentro El tubo de drenaje Claro que el drenaje Como ya está la pipa De De los sprinkles No pasa Se tapó todo Miren Ahí está Tenemos que Otra opción Para no romper la mosa Tengo que sacarla ya Tengo que sacarla ya Ya sé Aquí ya no sale la pipa del sprint Que mira aquí está liso Ya miren Pero está lleno de tierra Ya estoy cansado ya Pero Tengo que terminar hoy amigos Desde ayer A las 7 de la noche Estuve trabajando Estuve trabajando Todo esto Todo esto Pura realidad Bueno Así Pero Chau eso me lo dijo un amigo de eso que estoy haciendo yo no le dije por qué como hemos rascado aquí para poner los tubos miren, estaban bien tapados hemos desbaratado todo porque el dueño no se esperaba con esto ni nosotros tampoco miren no habían puesto tubo allí por eso había tapado todos los tubos se llenaron de raíz del árbol de esto de palma bien tapado, miren como iba a salir el agua miren también pura raíz tapado todo el drenaje está así entonces no contamos con este trabajo más adicional amigos solo pues también solo se iba a limpiar pero no pude hay que cortar también que tengo las pibas y tengo el pbc para las pipas bueno ahí están las tetas todas quebradas que tengo que comprarlas yo no me grabo amigo porque ando como que doy puerco igual cuando un puerco se devana en el en el en el en el lodo ando ahorita en la triste realidad amigo miren uno no cuenta con nuestros da un da un precio porque piensa que todo va a estar bien pero cuando cuando se percatan sale mal los negocios aquí tengo que tengo que ponerlo para atrás de vuelta disculpen amigo que no he ido a ver un video porque he estado bien ocupado ni he subido video tengo más de dos meses de no subir videos y pero ya me pondré al día con ustedes amigos me pondré al día con los videos de ustedes si es que ahí si cada cada persona que me visite en este video la voy a regresar amigos la voy a regresar la voy a ver sus videos no ha tenido lugar de mi de mi canal amigos por eso no he hecho videos tengo más de dos meses que subí videos dos meses y medio y hasta ahorita voy a subir este pues no ha habido tiempo amigos es que ha tocado trabajar hasta el día domingo también así es que bendiciones amigos cuídense dejen un like amigos compartan pero les digo pues yo no me grabé porque estoy como he hecho un puerco ahorita de este puño de lodo que estoy devanándome allí para poder arreglar esto amigos así es que este es mi trabajo esta es la realidad que se vive en la USA para aquellos que piensan que la USA es fácil están bien equivocados y es que aquí si viene a trabajar no no es pasar el tiempo amigo porque si no el tiempo te alcanza a ti hay que alcanzar el tiempo nosotros bye bendiciones cuídense bye bye bye